3Dance Club Fuego White Castles Summer Fiesta y muchos éxitos más Así como creador del remix a Larson Dance Tony Dark Eyes Sexy Remix No te lo puedes perder Tú tienes una cita este sábado 1 de octubre en 3Dance Club A partir de las 10 de la noche 3Dance Club Independencia Poniente Nº 6 Colonia Centro Ciudad Cardel, Veracruz Busca tu preventa ya